De un pelotazo largo hacia Albertengo, aquí sobre el córner, Albertengo le dice Dejad que voy yo, lo van a barrer Albertengo, pero él descarga antes para ese centro Primero de Petris, fíjense, hacia atrás Aquí va a llegar Canué, y de Petris, quien fue el que metió el centro en el origen, ¿lo recuerdan? De cabeza llega a marcar El arte del desorden defensivo se rompe con buena sincronía, con precisión, con cambio de frente Los costados de Rafael, a tanto que hablamos de ellos